¿Cómo se compromete la firma en un pagaré? Si trabajamos en la función pública, estamos comprometidos con la gente. Permanentemente resalto que quienes somos funcionarios nos debemos a la ciudadanía. Pero la ciudadanía también tiene que comprometerse, tiene que tomar conciencia de todo, inclusive el carnaval, porque muchos dicen, sí, el carnaval es joda. No, no, trae plata corriente, vienen turistas, que es lo que entendió muy bien Guayaguaychú y lo entendió Encarnación. Encarnación trabaja todo el año, todo el año. Y bueno, si nosotros asociamos otras ciudades del mundo con una imagen de ser conocidas, Río de Janeiro está identificada por una noche de carnaval anual. New Orleans en Estados Unidos, es también así. El carnaval de Venecia, Venecia es conocida por lo que es, pero también por su carnaval diferente. Y así como el carnaval, otro tipo de eventos. Encima acá tenemos dos carnavales, el barrial oficial, digamosle.